¡Ay! Estos señoritos son muy desordenados, me dejan mucho trabajo porque son siete nanitos, siete nanitos, y tengo que beber, y tengo que almacenar, y tengo que hacerles comer porque luego llegan y les tengo que dar de comer. ¡Hola! ¡Hola, Meli Nieves! ¡La bruja! ¡No! ¡No soy la bruja! ¡Soy el coco! ¡No! ¡Es que la bruja se reportó enferma y tuve que venir a suplirla! ¡Ay, coco! ¿Pero qué es lo que quieres? ¡Ay! ¡Te traigo, Meli Nieves, esta rica, mágica manzana de los deseos! ¿De verdad es una manzana rica, mágica de los deseos? ¡Claro! ¡Todos los deseos se te van a cumplir simplemente si le das un bocado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? ¿Me tengo que morder a la manzana? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma conmigo todos mis deseos! ¡Todos tus deseos, Meli Nieves, ten! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo ven, amigos? ¿Le muero la manzana? ¡Sí! ¡Mordida! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya lo vieron que el coco quiere embrujar a Blancanieves? ¡Con la manzana! ¡Sí, con la manzana! Eso no lo podemos permitir. ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Esa manzana tiene mucho hechizo! ¡Hechizo, sí, hechizo! ¡Y embrujo! Entonces nosotros tenemos que ayudar a Blancanieves para que no la vaya a hechizar el coco. ¿Y cómo le podemos ayudar, Meli? ¡Ah! Pues vamos a hacer una rica y deliciosa manzana acaramelada. ¡Ah! ¡Mordida! 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 ¡Eso va a estar muy delicioso y muy rico, eh! Porque va a estar muy fácil. Necesito el sartén en el sartén. ¿Qué está el sartén? 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 Se ve que no la han usado en años. ¡Ahí está! ¡Aquí está el sartén, eh! ¡Órale! Vamos a poner en el sartén una taza de azúcar refinada. También vamos a ocupar el jarabe de maíz. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué sé dónde lo puedo conseguir, Meli? ¿Qué quiero decir a mi mamá para que me quiera comprarlo? ¡Claro! Lo puedes encontrar en el supermercado, en todos los supermercados lo encuentras. ¡Esto es fácil de conseguir! Y ahora, por último, vamos a poner una taza de agua. ¡Ey! ¡Está mojada! Y ahora, pues vamos a dar de color. ¡Color! ¡Color! Sí, sí, sí. ¿Traigo pintura? No, no, no. Con los colorantes que hemos usado. ¡Ah! Sí, sí, sí. ¿Pero qué? Así como cuando las aguas del chavo del ocho. ¿Cómo pintamos las aguas? ¡Sí, claro! Pintamos las aguas. Vamos a poner veinte gotitas. Una, dos, tres, 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 tres. ¡Veinte! 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 ¡Perfecto! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¿Y ahora dónde lo vamos a llevar? Hay que llevarlo al fuego A la estufa Pero con ayuda de mamá Y le vamos a poner A la mamá que le tiene que poner a fuego medio Fuego medio Sí, sí, fuego medio Y hay que esperar ¿Cuánto? Como de 20 a 25 minutos ¿De 20 a 25 minutos? Bueno, pues vamos a esperar Hay que cuidarlo Todos a comer A comer Y listo, Frenucho Ya pasaron 25 minutos Aproximadamente Porque la consistencia tiene que ser así como que Como chiclosita Como chiclosita Y vamos a apagar el fuego Ok, eso hay que hacerlo rápido Con mucho cuidado lo tiene que hacer mamá No lo pueden hacer los niños ¿Y ahora? Mira, aquí vamos a hacer la prueba Oye, huele mucho a caramelo Huele mucho Huele a caramelo Bueno, vamos a poner la manzana Vamos a ponerle un popote O un palo de madera Lo que tengan ahí en casa Yo te ayudo a la diarla Y la voy a poner en el caramelo Con mucho cuidado Que se bañe toda completa Y con la ayuda de mamás Ahora tornate roja Apetitosa Que la chica sienta el deseo de morderte Excelente Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Vamos a hacerla diferente Que la poción de la mujer de dormida La impregne bien Eso Vamos a ponerla Y así sale en la película Así sale en la manzana Así sale Así sale Exactamente Así como la bruja ¿Quieres probar? Y listo Ya están totalmente listas Ya están secas Y ahora solamente La vamos a poner en el plato Para decorarlo Y aquí era totalmente listo Y presentable Para que ahora sí Blanca Nieves Le endulce la vida al coco Y porque no me muerdes No Porque los niños Me están diciendo que no Porque tú eres una persona mala Y le quieres hacer daño Y de seguro La manzana está hechizada No Te va a cumplir tus deseos Porque es manzana mágica No Coco Si te va a cumplir los deseos O sea la manzana Que hicieron los tripayazos Porque son acarameladas Y te van a endulzar la vida Y ese corazóncito duro malo Mira Mira Que deliciosas Porque esta manzana De seguro Tú le pusiste veneno Y me quieres rechizar Bueno, bueno, bueno Ya me la voy a comer Esta manzana caramelada No Coco Si te voy a compartir Coco Pero también me tienes que compartir A mí Y a todos los niños Bueno, bueno Pero yo me la voy a comer No, todas no se pueden Coco Espérame Déjame decirte algo No, no, no Espera No, espera Es manzana, manzana Y me la voy a comer Coco Dice que no son peras Son manzanas Pero espérame Déjame decirte algo No me digas nada Yo me la voy a comer No, no, no Déjame decirte algo Ay Me siento Me siento Pero Aquí no hay silla Eso le pasa al Coco Por no escucharme No me quería escuchar Pero bueno, ni modo Vamos a probar Estas ricas y deliciosas Manzanas Sacarameladas Si te gustó el video Compártelo con tus amigos Sí Y dale like Y si quieres aparecer En el siguiente video Pues es muy fácil Y muy sencillo Tienes que hacer esta receta Tomarte una fotografía Que estás haciendo esta receta Y compartirlo En nuestras redes sociales En nuestro Instagram O en nuestro Facebook Y aparecerás En el siguiente video Órale Y nos esperamos En el próximo video Adiós Adiós ¡Qué chido! Presiona aquí Suscríbete ya Activa la campanita Y no esperes más Presiona aquí Suscríbete ya Activa la campanita Y te divertirás ¡Qué payasos! ¡Qué payasos! ¡Sí! ¡Activa la campanita ya! ¡Qué chido!